Puedes ser una persona absolutamente feliz y dichosa en este mismo momento. Ahora puede liberarte de tensiones, estrés, de ansiedades. No importa cuánto dinero tengas, qué tan popular seas, incluso no importa qué tan bien o mal estés de salud, puedes ser increíblemente feliz, dichoso en este mismo momento. Te voy a revelar la técnica que los psicólogos utilizamos para liberar mentes. Es la técnica central, la médula que utilizamos los psicólogos cognitivo-conductuales para lograr que una mente se sane. Se llama el debate cognitivo o el debate socrático. Anteriormente era algo como muy en secreto, lo dábamos únicamente a los pacientes que pagaban por una consulta. Hoy te lo voy a dar a ti para que puedas ver y puedas aplicar en tu caso esta técnica, para que puedas liberarte y ser una persona más sana y equilibrada. Por supuesto lo vamos a hacer a través de una explicación muy sencilla con ejemplos como siempre y sobre el final te voy a dar un elemento para que puedas aplicarlo sobre su caso. Eso será sobre el final, así que quédate hasta el final de este video. Bienvenidos. Comienzo explicándole a mis pacientes que yo les pregunto, mira, ¿tú te beberías un rico vaso de esta agua negra, de esta agua de alcantarilla? Hasta ahora todos me dicen por supuesto que no. Yo les pregunto por qué. Me dicen que porque se enfermarían gravemente y eso es cierto, digo es cierto. ¿Qué necesitaría, yo les digo, para que se puedan beber esa agua? Todos me dicen al unísono que debería ser purificada, tratada, que eso llevaría varios días, incluso meses, para que esa agua pudiera beberse nuevamente, que debería estar en una planta de tratamiento, de purificación. Eso es cierto. Yo ahí les aclaro que hay purificadores, mira, como habrás visto en la casa, que hay purificadores de agua, que tienen arena, carbón, bueno, y no sé cuánta cosa. Aquí necesitaríamos un purificador industrial, les aclaro yo. De eso que tienen las ciudades para purificar el agua, o algunos barcos incluso. Un purificador gigante, para que tú te puedas beber esa agua. Esa metáfora me sirve para indicarles que tú, mi querido amigo, te estás bebiendo, no el agua, sino tus pensamientos trágicos, en psicología se llaman pensamientos catastróficos, te los estás bebiendo toditos, todos tus pensamientos catastróficos te los bebes, y eso es lo que te enfermas. Ya sea que estés una persona estresada, con depresión, con ansiedad, o que sencillamente tengas una tensión muy común, como me va a ir mal en el examen, como no le voy a gustar a Pepito o a Pepita, eso se llama una idea catastrófica y ya está afectando a tu sistema neurológico y a tus emociones. Eso se traslada a una serie de irrigación, por así decirlo, a un baño químico de neurotransmisores de hormonas, que le hacen muy mal a tu sistema nervioso, si eso se mantiene por días, por horas, por meses, como usualmente lo hacemos los seres humanos. ¿Cuál es la solución para esto? Purificar el agua. Pero aquí no vamos a purificar el agua, sino tus pensamientos. También yo me valgo aquí de una metáfora, que es el angelito y el diablito. Aclaro, por favor, que mira, esto del angelito y el diablito, por supuesto, es la metáfora del bien y el mal, y que ángeles y diablillos ha habido en todas las culturas, no solo en la judeocristiana. Había también aquí en América, antes de que llegaran los conquistadores, había angelitos, demonios, los hay en Asia, en África, el bien y el mal. Bueno, el bien y el mal, bueno, vamos a retomar esta metáfora, angelito, diablillo, angelito el bien, diablillo el que te hace mal. Entonces, vamos a tomar aquí, mira, esto es el debate socrático. Aquí te lo ponemos, mira, en pantalla. Es un formato muy sencillito. Y como verás, proviene del gran, 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 así en mayúscula y con letras doradas del gran Sócrates. Filósofo griego, ateniense, de quien decían que no sabía leer ni escribir. Él no dejó nada escrito. Quien escribió sus cosas fue su discípulo Platón, porque él decía que la palabra era mucho más importante para el aprendizaje. Y como te decía, esto consiste en hacerte preguntas, de cuestionarte estas ideas catastróficas que tienes. Las ideas catastróficas, y aquí retornamos a nuestro formato de debate socrático, mira, o debate cognitivo, como quieras decirte, la ponemos, por supuesto, en esta columna que se llama idea catastrófica. Algunas veces le dicen idea automática. La idea catastrófica. Vamos a tomar una que es muy común en esta época. Tengo que tener mucho dinero para ser feliz o tengo que ser millonario para ser feliz. Idea catastrófica. La ubicamos en este debate, en este superfiltro que va a quitarle la suciedad a esta, entre comillas, agua sucia, agua putrefacta, para que quede limpiecita y ahí sí ya te la puedas beber. Beber, entre comillas, obviamente, para que la puedas utilizar aquí en tu cabecita y no dañe tu organismo ni tu sistema nervioso. Veamos cómo es esto. Mira, tomamos la idea catastrófica y la vamos a pasar por este filtro. Necesito mucho dinero para ser feliz. Si no lo tengo es una catástrofe, como se dice mucha gente. Vamos a pasar esto del dinero por el filtro. Las preguntas que hacía Sócrates. Él no se ponía a darte una clase ni nada, sino que él te hacía preguntas. Él hacía que nacieran las ideas. Por eso dijo que heredó la profesión de su madre, quien era partera. Ayudaba a que nazcan los bebés. Pero dijo que él no hacía que nazcan bebés, sino ideas. La primera pregunta es doble. ¿Por qué es cierto? ¿Por qué es falso? Y volvemos a la idea catastrófica. Dime por qué es cierto que necesitas mucho dinero para ser feliz. La misma pregunta es la misma idea catastrófica. Dime por qué es falso. Bueno, que sí, obviamente necesitas dinero para pagar tus cosas, servicios, bienes que sí necesitas, como un arriendo o la salud puede ser. Bueno, hagamos lo que sí es cierto por eso. No se puede vivir en este mundo ahorita como está capitalista. Y digamos, no se puede vivir sin ciertas sumas de dinero. Por ahí es cierto. ¿Por qué es falso? Falso, mira, aquí podemos tomar, mira, que hay muchos monjes de diferentes religiones, no solo las católicas, que se van, lo dejan todo. Incluso donan a veces esas herencias que dejan millonarias. Y se van a orar, a entregarse a sus dioses. Y son felices, viven felices, entregados a ayudar a los pobres. Aquí recuerdo algunos de las carmelitas descalzas. San Francisco de Asís, ¿no? Me viene ahorita a la mente por el lado católico. Bueno, Buda, recuerdo ahorita Buda, quien la figura histórica, ¿no? No tanto la religiosa. Quien era un príncipe que abandonó su palacio, dejó todo atrás para encontrar la iluminación, ¿no? Dejó todo, no la encontró en medio de la riqueza. Aquí podemos recordar a un tal Michael Jackson, ¿no? Quien tuvo demasiado dinero, demasiado dinero. Y no fue nada feliz. Recuerda que murió drogado, endeudado, muy, muy enfermo, además, ¿no? Ya cantantes mucho más nuevos, ¿no? Estos de reggaetón, los puedes buscar. Han dicho que tienen ataques de pánico. Bueno, todo esto, J Balvin, recuerdo, ¿no? Últimamente, para nombrarte como los más nuevos, ¿no? Me parece que el dinero no compra la felicidad de por sí, ¿eh? Eso lo han dicho ellos en entrevistas, ¿no? No lo estoy sacando yo a relucir. Lo menciono porque él mismo ha dado entrevistas, en sus redes sociales lo ha mencionado. Bueno, parece que el dinero en sí no te trae la felicidad, querido, querida. Entonces, estamos en la primera pregunta. ¿Por qué es cierto? Ya vimos por qué es falso, bueno. ¿Por qué es falso? Con ejemplos, con cosas cotidianas. A veces les pido a mis pacientes que me mencione una persona muy pobre, que conozcan ellos y que no sea famosa. Y que, bueno, un tal Julio Pérez, algo así, que no sea famoso. Y muchas veces me mencionan, ¿no? Ese tipo de personas. Segunda pregunta. ¿Te trae alguna consecuencia buena o mala esa forma de pensar? Decía Sócrates, si eso te trae alguna cosa buena, hay que mantenerla. Si te trae alguna cosa mala, hay que borrarla. ¿Te trae bien a ti, a la humanidad? Casi siempre de esta idea, volvemos a la idea catastrófica, ¿te trae algo bueno a ti, a la humanidad? Casi siempre es que no, mira tú. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué le recomendarías a otra persona en tu misma situación? Esa pregunta es muy bonita porque te saca del problema. Cuando tú estás en el problema, no lo ves, ¿no? Porque estás tan cerca de él que no lo ves. Cuando te separas del problema es que lo ves con claridad. Por eso esa tercera pregunta te pone afuera del problema. ¿Qué le recomendarías a otra persona en tu misma situación? Ahí te sales y lo analizas por fuera, ¿eh? Entonces, ¿qué le recomendarías a otro que está muy triste porque no tiene dinero? Hay muchas veces brota la razón. Le dice que no, no, tómalo con más calma, disfruta. Tienes. Bueno, generalmente suele salir eso, la razón, ¿no? Cuando aconsejamos a un tercero sale ya una cuestión mucho más mesurada, ¿no? Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasar? A veces esa pregunta se aplica, por eso la he dejado aquí en verde. A veces no, depende de la idea catastrófica. Aquí sí se aplica. ¿Qué pasaría si no eres rico? Si, por el contrario, eres pobre. ¿Naciste pobre, pobre en una isla y no hay nadie más allí? ¿Podrías ser feliz? Esto se llama en psicología descatastroficación. O sea, te quitas la catástrofe de encima. Para las personas, como aquí en Libre de Ansiedad, que le temen a la muerte, a morir, a estar muy enfermos, es la muerte, obviamente. Y casi siempre se dan cuenta que no es tan terrible, tan malo, que el mundo sigue girando a pesar de que ellos se mueran. Aquí en este caso es, ¿qué pasaría si no consigues la riqueza si te quedas en la calle? Increíblemente la respuesta es, ¿la vida sigue? Me tocaría hacerme a la idea y trataría de pasarla lo mejor que sea allá en la calle. Hay ayudas, de hambre no se muere nadie en esta época. De hecho, estamos en una época de sobrealimentación, de gordura. Hay techo, vivienda más o menos, algunos refugios, ropa gratis. Eso es lo que ellos me han dicho, ¿eh? Siguiente y última pregunta, es la más importante, eso sí, de todas. Es un resumen de lo que hablamos. ¿Cuál es la nueva idea? Pero ojo, aquí no es que me respondas lo contrario. Aquí tiene que ser una idea realista. Y te lo he puesto en mayúsculas. Dame las razones científicas. Aquí volvemos a la metáfora angelito versus diablito. El diablillo te dice, si no tienes dinero, vas a ser un pobre infeliz, es lo peor del mundo. La idea racional te tiene que responder con argumentos, no solo cosas rosas. No es decirte, ay no, eso es falso, eso no sirve. Te tiene que decir, mira, diablillo, eso es falso porque hay artistas famosos como este tan Michael Jackson que tuvo una vida muy sufrida, tuvo mucho dinero, pero eso no le garantizó la felicidad. Asimismo, las estrellas musicales últimas no les ha garantizado nada. Hay muchos sacerdotes que dejan todo, dan votos de pobreza y viven muy tranquilos, muy felices. Yo pudiera vivir feliz si me quedo en la calle, como lo analizamos hace un momento. Parece que el dinero no lo compra todo, no compra la felicidad. Así que, y ahí recordamos una de las preguntas, tal como le recomendaría a otra persona, diría que me tranquilice, que trate de vivir feliz con lo que tengo. Oh, mira, esa es la idea realista. Una idea centrada, basada en hechos. No es una idea rosa que diga, ay no, eso es falso. Es una idea que te menciona, ¿por qué? Te da ejemplos, te da nombres de personas y te dice, te recomienda acciones más realistas. Trato de vivir feliz con lo que tienes, más vale primero eso. Mira que hubo tales y tales, tal Michael Jackson, bueno que no le garantizó nada. A pesar de tener fama y fortuna, como nos han lavado la cabeza últimamente los medios de comunicación. Que según ellos, eso te va a dar la felicidad absoluta. Y fíjate que no, murió drogado este personaje. Así es como vas a filtrar tus ideas. Ya que tienes, mira, esa agua que estaba tan sucia y putrefacta, imbebible. Ahí ya sale un agua cristalina, como nos está mostrando Kevin. Pura, el agua de tus pensamientos pura. Y ahí ya te la puedes beber. Pues esa ya es el agua de tus pensamientos pura. Bueno, en esta metáfora que estamos utilizando aquí. Esa ya te hace bien, esa no daña. Ya sabes que puedes ser feliz con mucho, con poco, que no te debes obsesionar con eso. Porque no te da la felicidad. Esa sí ya le hace bien a tu cuerpo. Te la bebes. No la anterior, la catastrófica. Que dice, si no soy millonario, no soy nadie, maldita sea. Si mi pepito ya es millonario y yo no, soy un fracasado. Esa te enferma. Te eleva cortisol, adrenalina, te baja la serotonina. Y todos los neurotransmisores que ya hemos venido mencionando aquí en el canal libre de ansiedad. En cambio, la idea purificada, que es que no te debes amarrar a las cosas. Sé feliz con lo que tienes. Aunque sí trabaja, pero con normalidad, con razón. No te obsesiones. Ve obteniendo tus cosas sin obsesionarte. Relájate. Esa sí te va a hacer mucho bien en tu cabecita. A propósito, a veces para obtener la idea catastrófica, como aquí que fue, si no soy millonario, no soy feliz, a veces hay dificultades. Entonces, para eso estamos los psicólogos de libre de ansiedad, que te vamos a ayudar a identificar esa idea catastrófica. A veces le llaman idea automática, porque rapidísimo, en cuestión de milisegundos, aparece en tu cabeza y te jode la vida. Te enferma. Aquí aparecen nuestros datos de contacto, nuestra página en internet, para que nos contactes. Y te ayudaremos a identificarla y a exterminarla de tu vida, para que seas alguien más feliz, más sano, sin medicina, sin efectos secundarios. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Muy típico últimamente en la sociedad de hoy, sobre todo para el lado de las damas. Mira, si no tengo senos grandes, no voy a traer a un buen hombre y no voy a tener el amor, me voy a quedar sola, dicen ellas. A propósito, para la época de realización de este video, me encuentro en el eje cafetero colombiano, que es el lugar en Colombia, y que ustedes en otros países seguramente habrán visto por las narcotelenovelas, muy popularizado, y el acento paisa y todo eso, y sus bellas mujeres. Donde más se practican este tipo de cirugías estéticas y procedimientos estéticos. Eso les dejó de herencia, pues, la cultura narca, que exigía de las mujeres ciertos parámetros estéticos. Lastimosamente, esa es la herencia negativa. Según esa herencia negra, la mujer debe tener unos senos súper grandes, se ven unos traseros acá, pero una cosa descomunal, que parece que la mujer se fuera ahí para atrás, que tú dices, demasiado ya eso. Una cosa caricaturesca. Aquí te estoy colocando unas fotografías de lo que se ven por acá en estas ciudades del eje cafetero colombiano, Medellín, Manizales, Armenia, Pereira, ¿no? No, no es en toda Colombia, ¿no? Es acá, es ubicado en esto, lastimosamente por este hecho que vivió esta región, o que vive todavía actualmente. Y bueno, y esas novelas que ustedes habrán visto, ¿no? Muy seguramente, son dadas en esta región. Y sí que hay, por eso es que la mayor cantidad de cirugías plásticas se realizan en esta región, aquí en Colombia. Y entonces yo he encontrado entre mis pacientes esta idea catastrófica. Necesito senos grandes para traer un hombre un buen partido, que me quiera y me dé dinero. Mira, como la idea anterior, ellas piensan que el dinero lo va a traer todo en la vida. Ahorita te voy a mencionar una novela muy famosa que se hizo, novela televisiva. Bueno, vamos de nuevamente con nuestro superídolo, el queridísimo Sócrates. A propósito, Sócrates no inventó esta técnica. Esta técnica la tomó prestada, entre comillas, de Persia, en la actualidad, y a su vez ellos la tomaron de China. O sea, no hay ideas originales en el mundo. Sócrates diría a estas señoritas, porque ya sabes, él preguntaba. Él no exponía, él les preguntaría lo siguiente. Y yo ahora lo hago, porque antes de entrar a quirófano, los doctores llaman a mí o a alguno de mis colegas para que tengan una entrevista con nosotros antes de hacerse una cirugía plástica. Y les preguntamos lo siguiente. Primero, ¿es la absoluta verdad que teniéndose los grandes vas a tener el amor de tu vida y el dinero y casas y yates y todo eso? Y aquí es donde te digo, vamos a revisar la novela, el libro, de nuestro buen amigo Gustavo Bolívar, que en esta época le ha dado, para cuando se realiza este video, le dio por meterse en política. Ojalá salga de ese, lo da sal. Él escribió el famoso libro Sin Tetas No Hay Paraíso, del cual se hizo una telenovela, se ha hecho una película, telenovelas 1 y 2, versión Colombia, versión Estados Unidos. Pero total, en esa novela, yo sé que muchos la habrán visto, la protagonista no termina nada bien. Obtiene su cirugía, al igual que todas las chicas de la novela, pero no les va nada bien. Te hago un poco de spoiler allí. Al igual que muchas chicas en realidad. Entonces, primera pregunta. ¿Por qué es cierto que teniendo senos te va a abrir todas las puertas y tendrás el amor y el éxito en tu vida? Y ellas me dicen que sí, porque los hombres la van a ver y van a traer buenos partidos y todo. Yo le digo, dame ejemplos. Mencióname nombres específicos de alguien que haya tenido súper éxito. Y ellas me mencionan casi siempre sus amiguitas cercanas, que ahora tienen novio y que la llevan a pasear y tal. Pero yo les digo, esa es una relación duradera. Ya tienen casa, tienen yate, como te ha mostrado la televisión. Por supuesto, allí ellas me dicen que no, que es un novio, que sí. Que alguna de ellas, alguna de ellas que tal vez, si bien se hizo la cirugía, es simpática, es inteligente, se le abrió las puertas del modelaje y ha tenido una buena carrera en modelaje. O sea, que combinó la cirugía con cerebro y tal vez un buen manager. Ayer parece que se le abrieron, pero parece que la gran mayoría no brota tan mágico el oro como ellas piensan. Y bueno, y así, y analizando también esta novela, ya te digo, la del libro, analizamos que no es tan fácil. Que si bien los senos la hacen visibles hacia los hombres o el trasero, que es otra cirugía muy frecuente por acá en la región, no necesariamente eso te atrae el amor. Te puede atraer problemas. Te atrae un tipo de hombres, muchas veces peligrosos o interesados o superficiales. Ellas mismas llegan a esa conclusión. Cuando hacemos estas preguntas, ¿por qué es cierto y por qué es falso? ¿Qué tipo de hombres atraes? ¿Atraes ese tipo de hombre cariñoso, que sea buen papá, que te cuida a ti, que te cuida a tus hijos, que tenga buena relación con tus padres? ¿O atraes a un tipo de hombre, tal vez, con vicios, toma trago, que tenga más mujeres? ¿Quieres eso para tus hijos? Eso lo desarrollamos aquí en este primer punto. ¿Por qué es cierto? ¿Por qué es falso? Pero no se lo digo yo. Ellas solitas lo tienen que analizar, lo tienen que decir cuando yo les hago esa pregunta. Las consecuencias que eso te traerían en el punto 2. ¿Qué consecuencias te traería tener un tipo así? Un tipo narco, pues como nos narra la telenovela, ni más ni menos. O un tipo patán, digamos. Tal vez no sea narco, pero sí patán, machista, con muchas mujeres, que tome mucho, que meta muchas drogas. ¿Qué consecuencias le traería eso a tu vida? Un tipo que ande detrás de modelito, de chicas siliconadas. ¿Te gustaría eso para tu vida, chica? Pues la respuesta se cae de su peso, ¿no? Muy malas. Tercero, ¿qué le recomendarías a otra chica en tu misma situación? Que se quiere operar para atraer el amor. Increíblemente, aquí muchas chicas le recomendarían a otra que no, que se espere. Ojo, aquí una cuestión. Porque casi todas estas chicas tienen más o menos 16, 17 años, son menores. Por eso es que en la clínica de cirugía plástica las hacen pasar por un psicólogo. Tienen que tener la aprobación de sus padres primero para asegurarse que no vayan a haber arrepentimientos, ni consecuencias negativas, ni legales para las clínicas. Casi todas ellas recomiendan que se esperen un poco, que sean más maduras. Es casi que en general lo que ellas responden. Aquí viene la cuarta pregunta. Mira, ¿qué pasaría si no te haces la cirugía? ¿Qué pasaría de malo? ¿Se acabaría tu vida? ¿Es lo peor que ha pasado? Casi todas responden que no, que la vida continuaría, que no hay problema con eso, que tal vez un poco de frustración, sí, pero que la vida seguiría. ¿Qué pasaría si no consigues el tipo este adinerado que tienen, que ellas quieren, perdón? Dicen que la vida seguiría, que les tocaría a ellos. Además, las jovencitas afortunadamente ya están en un cambio de actitud y ya no quieren tener un tipo millonario, sino que ellas ya son muy empoderadas, ¿no? Está bien por eso. La nueva generación viene ya con un cambio de actitud. Ahora sí, dame la respuesta a esta idea. Dame la respuesta racional en la última pregunta de este debate socrático-cognitivo. Aquí me vas a dar la respuesta racional, con base en todo lo que hablamos. No es una idea tonta o rosa de decirme, no necesitas, ámate como tú eres. Eso no es una idea tonta, es una idea rosa. Esa no la necesitamos. Vamos de nuevo con el debate entre Diablillo y Angelito. Diablito, te diría, necesitas unos senos enormes para traer un hombre que te dé todo y tener el amor. La idea racional basado en las evidencias diría, mira, solo ponerse senos no te garantiza 100% tener el amor ni el dinero. De hecho, lo que se ha visto en las noticias es lo contrario, que te trae problemas, te trae desilusiones, te atrae un tipo de hombres muy problemáticos, machistas, con mucho consumo de sustancias y a veces mafiosos. Los solos senos no te garantizan el éxito ni en el amor ni en otros campos de la vida. Se requiere inteligencia, disciplina, preparación, muchas veces profesional y muchas, muchas horas de práctica en la profesión que tú hayas elegido. Los senos puede que te atraigan miradas, pero de por sí no son el garante de éxito. Tienes que prepararte en otras áreas. La mayoría de las pacientes menores, como te digo, se dicen esto. Espérate al menos a la mayoría de edad para tomar esta decisión. Te lo reitero, ellas mismas se dicen eso, ¿eh? Este es el secreto que tenemos nosotros, el debate socrático cognitivo. Ya una vez quitado toda la putrefacción, lo tóxico de tus pensamientos, ya quedan las ideas más puras, ya te las puedes beber, ya se las pasas a tu mente, a tu cuerpo y esas nuevamente ya no te enferman. ¿Cómo te ha parecido hasta aquí? Te voy a dejar, mira, en el enlace a este video vas a encontrar un cuadrito de suscripción. Bueno, ahí tú dejas tu correo y puedes descargar este formato. En la parte de abajo quedan unos cuadros en blanco para que tú coloques tus ideas catastróficas y las debatas, ojalá por escrito. Personalmente le pido a mis pacientes que los primeros debates sean a mano, para que te los graves en tu cabecita, para que aprendas, te memorices las preguntas. Ahora, hay varias de estas, ¿no? Bueno, por tiempo y para ejemplificarte más rápido hemos tomado dos, pero mira, aquí te dejo otras, también nos puedes ayudar tú a analizar. Espérame, ya te las voy a leer. Mira esta de bonita, te leo los comentarios, a ver qué dices. Mira, esta es muy típica. Necesito una buena salud, que no me duela nada para ser feliz. Si me duele algo, si falla mi salud, se acaba todo. Te anticipo, es una idea catastrófica y es falsa. ¿Qué respondes? A ver, dame tu idea racional ahí, ¿eh? Te voy anticipando, así te duele algo. Mira, aquí viene nuestro amigo Stephen Hawking, quien fue muy enfermo. Es una persona muy enferma y nos enseñó que a pesar de que estás enfermo y en una silla de ruedas, puedes ser feliz y productivo. Muy bien, hay muchas ideas erradas, ¿no? Aplica este método, vas a ver cómo te quitas las cucarachas de la cabeza. Abrazos y bienvenidos a este mundo de libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!